Música Cada vez se paga el tiempo y las opinas cada vez Este es nuestro universo, mía Música Los días de siempre se vuelven mejores Los minutos pasan lejos En todo este confinamiento, mía Música Pero me tengo aquí Que me hace sentir Toda esa primavera que me lleva a otro lugar Música Pero te tengo aquí Lentamente en la calle no hay color Lentamente en la calle no hay color Música 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 Música